y en novena división un chico Mauricio de nombre, no voy a dar el apellido porque viene el pueblo, pero me lo acuerdo siempre en un partido aquí de la Liga Esperanzina gambeteó a seis jugadores, al arquero hizo el gol entonces el martes cuando llegué al entrenamiento con toda esta locura mía que usted ya descubrió como soy le digo al profe mira, hacemos una fila de cono que quiero que Mauricio haga el slalom ese tuyo le digo, que voy a hacer con los jugadores y que patee al arco me crees y le digo que se llevaba todos los conos por delante todo, no podía esquivar un cono se caía encima con la pelota entonces ahí fue donde yo también empecé a ver, claro, esquivar no tiene nada que ver con engañar, son cosas distintas, es como usted imagínese que usted tuviera ocho años ¿no? nueve, diez su mamá lo llevó a la escuela a la mañana almorzó en su casa, tuvo algunas materias a la tarde y después si su mamá es como su señora mi señora lo llevó a piano inglés, qué sé yo griego, dibujo y ochocientas actividades y después viene conmigo a jugar a divertirse a recrearse y aprender ¿sabe lo que yo le hago? bueno, hoy vamos a trabajar recepción y pase dos filas de futbolistas enfrentados dos filas de veinte jugadores cada uno donde usted hace un pase y va a esperar atrás de otros veinte para que le toque a usted y dicen así le desarrollamos la recepción y pase ¿usted cree que eso lo podía haber hecho Maradona en Fiorito? ¿o Teben fuerte Apache? ¿o Romario en las favelas en Brasil? los fundamentos de la técnica individual aplicada al juego se desarrollan jugando no se desarrollan en forma aislada y después se llevan al fútbol eso es como dijo un día el famoso director de orquesta Daniel Barenboim dijo es imposible desglosar una pieza musical en un montón de partes pequeñas ejecutarlas y después volver a unirla la música no funciona así bueno, lamento informarles que el fútbol tampoco cuando se habla del potrero se habla de la espontaneidad de la creatividad de la imaginación lo que nunca se dice es que todo eso estaba sustentado en algo que la mayoría de los formadores y de las personas le tenemos miedo que es la libertad